Para los buenos tomadores de café, les traigo una noticia caliente. Un nuevo Nescafé. Nescafé light. ¿Qué como es? Vamos al grano. Son granos de café suave, bien light, tostados naturalmente. ¿Qué como es? Chévere, rico en aroma y sabor. Y más liviano. ¿Qué como es? Lo tomas, lo tomas, te gusta y te gusta. Nescafé light es como... No sé cómo le dirá cuando lo pruebes. Es bien chévere. Es Nescafé light. Nescafé light, la nueva manera de tomar café. ¿Qué como es? Bien chévere.